¡Adentro compadre! Cueca de la viña nueva, mugrón de la tierra al pecho Cueca de la viña nueva, mugrón de la tierra al pecho Dulce, dulcecita como cuelga, de esas que se cuelgan en los techos Dulce, dulcecita como cuelga, de esas que se cuelgan en los techos Es la esperanza una cosa que baila en el surco abierto Usa, usa la cepa por bota y se ataca con los armientos Sácale, piche a la bordaleza que la jarana recién empieza Lo poco es mucho, lo mucho es nada, todo depende de las heladas Acá les picha la bordaleza que la jarana recién empieza ¡Alentrito compadre nomás! Para el vino de las casas cinco hileras dejaremos Y se, y se, y según la vieja usanza, pisa, 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 guapata lo haremos Ya se, y se, y se, y se, y según la vieja usanza, pisa, pisa, guapata lo haremos Yo se, y se, y... Pensando en mi viña nueva Ale, alegre como una niña, como cuando a una fiesta la lleven Ale, alegre como una niña, como cuando a una fiesta la llevan Saca el espiche a la bordaleza, que la jarana recién empieza Lo poco es mucho, lo mucho es nada, todo depende de las heladas Saca el espiche a la bordaleza, que la jarana recién empieza Gracias por ver el video